¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es muy especial. ¿Por qué? Porque creo, creo, no estoy seguro. O sea, estoy grabando este video no sabiendo qué va a pasar. Creo que vamos a tener un perro. Creo que voy a adoptar un perro. Contexto. Yo desde pequeño y toda mi familia, mis dos hermanos que ya lo conocen, han salido en videos. Siempre han querido tener un perro como yo, también mi papá. Pero el problema es mi mamá. A mi mamá no le gustan los perros. Pero, pero, hace poco subí un video a TikTok y a YouTube, donde le decíamos a mi mamá cuántos likes para que nos deje tener un perro. Ella dijo 500 mil likes. ¿Y qué creen? ¡Llegó a un millón de likes! ¡No! Entonces, toda la gente está esperando el perro. Toda la gente está esperando a que adoptemos el perro. Y creo que hoy va a ser el día. Así que, pues, acompáñennos en esta aventura. Esperemos que sí haya. Oigan, en el video se me ve el bigote, lo sé. Pero en el próximo clip ya voy a estar sin bigote, ¿ok? No, déjenme lo quito. Ay, déjenme lo quito, qué arrasco. ¡Hola! Me voy a quitar los letes para que me reconozcan. Ya llegamos a la plaza, donde según adoptan... Ay, miren un perro. ¿Será una señal? Estamos observando pescados. Nosotros buscamos perros, no pescados. No encontramos perro. Fue un fake todo. Pero vamos a seguir buscando. Y si pasa algo, les digo. ¡Oigan! Ya pasaron dos semanas y no encontramos perro. ¡Pero! ¡Hoy está el día! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Creo que a mi hermano le regalaron un perro. Entonces ya viene en camino. No lo he visto. Mi hermano llega como en 15 minutos. Y lo voy a ver por primera vez. Al perrito, a mi perrito. Nuestro perrito. Porque es de la familia. Según yo está chiquito y está bonito. Así que ya quiero que llegue. Les voy a grabar cuando llegue y les voy a dar una reacción. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Estoy nomás aquí en la puerta esperando que llegue. Pero no llega mi hermano. Pero bueno, esperemos. ¡Hola! ¡Ya llegó el perro! Llegó hace un rato, pero les grabé un TikTok. Llegó hace un rato, pero igual aquí les dejo las tomas. Donde me llegó y lo vi por primera vez. ¿Ok? Ya llegó el perro, ya llegó el perro. ¡Ah! ¡Cállate! 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 ¡Ah! ¡Cómo no se cae! ¡Ay! ¡Tiene miedo! ¡Ah! ¿Cómo se agarra un perro? Yo no sé cómo se agarra un perro. ¡Qué bonito! Oye, está temblando. A ver. ¿Se comienza? ¡Cáminale! ¡Perrito! ¡Tiene miedo! ¿Quieres agua? A ver, hay que darle agua. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Perro! Bueno, ya que vienen las tomas, les voy a presentar al perrito. ¡Hola! ¡Preséntate! ¿Quién es ese perrito? Está el perrito aquí. No te vayas a mear. No te vayas a hacer pipí aquí, ¿eh? ¡Preséntate! Les presento al perrito. Tiene un poco de miedo porque, pues, es nuevo. Vean, está en miniatura. Está muy tierno. Mírenlo. Está muy chiquito. No tiene nombre. Tampoco tiene camita. No tiene nada. Así que vamos a ir a comprarle. Le vamos a poner un nombre también. Ahorita tengo una dinámica para ponerle su nombre. Pensar correcto es lo que hago. Lo estamos llevando de viaje. ¿Es va, perrito? Oh, parece un peluche. Vamos a ir a comprarle comida, cama, todo lo que necesita, juguetes. También vamos a ir con mi hermanito pequeño porque ahorita no está. Solo está el de en medio, ¿verdad? Vamos a ir con mi hermanito pequeño para ver su reacción porque ahorita está entrenando fútbol. Pero, perrito, ya llegamos con mi hermanito. Para que reaccione al perrito. Hola. Vente, súbete. ¿Por qué? Está bebé. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Hola. Me encontré a gente en un autobús. ¡Súbenlo, patito! Es para YouTube. Bye. Hola. Oigan, está muy oscuro, pero aquí traigo el perro. Venimos a la veterinaria para comprarle cosas. Ya le compramos cosas. Llegando a la casa les hago el haul de cosas de perro. Hello. Está haciendo popo. Es su primera popo. A ver. Yo le vi un asqueroso. ¡Yasco! Es la primera vez que limpiamos popo del perro. No te hagas popo en donde sea, perrito. ¡No! Está bien calzado a vestidos. Ay, Dios, esa pastura. Oye, lo tienes que cagar, ¿eh? Lo tienes que cagar. Ya, la agarré. La agarré. Dale, dale, guacho. Dale, dale. ¿Qué estrés? A ver, corte. Corte, corte. Después de esa travesía, porque se hizo popo por primera vez, lo logramos. Les voy a enseñar lo que le compramos. Le compramos dos platitos. Uno para el agua y uno para la comida verde y azul. ¡Vean esto! Le compré su primera ropa. Su primer outfit para traerlo a la moda. Aunque creo que no se lo voy a poner hasta que crezca más, porque ajá. Su primer juguete para que lo muerda, porque creo que no tiene dientes. Entonces, esto sirve como de mordedera, pero sin dientes. Lo más importante, su cama. Está un poco grande, pero es para que esté cómodo. Me falta comprarle un pañal para que haga del baño ahí y comida. Bueno, pero sí tiene comida, pero más. Ahora, a elegir su nombre. Llegó el momento de elegir el nombre del perro. Y para eso traigo una dinámica muy genial. Tengo a mis hermanos, él y el chiquito donde está. Ya los conocen, los metiches de siempre. Y también tengo a mi mamá. Y hola, hola, hola. A mi papá. A mi mamá se le va a gustar a salir. Y a mi tía. No, madrina. Mariela se llama. ¡Holi! Es ella. Cada uno de nosotros va a escribir la opción de nombre que le quiere dar el perrito aquí. La vamos a poner en el piso y el papelito que elija, que se va a hacer su nombre. Entonces, pues vamos a hacer eso. Acá está el perrito. ¡Hola! ¿Cómo estés? Eres tú. Bueno, vamos a escribir los nombres y les enseñamos. ¡Hola! Like. Yo no quiero llamar like. Por los like que recibió. Muy original de su parte. Vamos con el siguiente. Yo lo quiero llamar Harry o Harry Popote. Está bien. Harry. Aquí está mi tía porque le da pena salir. Está muy tímida. Es muy tímida, pobrecita. Pero va a decir su nombre que propuso el señal aquí. Benito. ¿Por qué? Benito porque la mamá de Leo tuvo de chica un perro que se llamaba Benito. Entonces, este, para recordar a Benito. Ese es un verdadero hombre. Mi hermano está lavando trastes, pero... ¿Qué nombre elegiste? Coco. Elegió Coco. ¿Por qué? Porque me gusta. No, porque le copió a los polinesios. ¿Qué? Ay, no es cierto. Ni los veo. ¿Quiénes son esos? Yo elegí los siguientes nombres. Crayón y Nugget. Nugget porque es un nombre muy original y me gustan los Nugget. Y Crayón porque Crayón. Y hago cosas con crayones. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Falta de mi mamá. Ahí va. Aquí está mi mamá. Hola. Gracias a ella. Consigimos perro. ¿Cuál fue tu propuesta de nombre? Mi propuesta es te vas porque casi te vas. Mi mamá la va a chistosa. Si quieres, son mal manos. Vaya, el perro no se va a ir. ¿Cómo fue tu nombre? Plumón. Plumón porque pues uso plumones. Vamos a ver el perro qué nombre elige. Aquí tenemos todas las opciones de los nombres. Aquí está el susodicho. Hola. Está un poco triste. Hola. Oigan, aún no le decidimos nombre al perro porque mi familia no se decide. Así que el perrito aún no tiene nombre. Estamos entre muchos como Crayón, Plumón, Bolillo, Virote. Vine otra vez al súper. Le quiero comprar más cosas. Por ejemplo, pelotas. Le quiero hacer una alberca de pelotas para que se meta. Venimos por pañales, por jabón y un peluche para el perrito. Hola. Oigan, ya pasaron como dos semanas del último clip que grabé. Ya no grabé nada. Se me olvidó. Está jugando con su patito. Tiene un patito de juguete. Aquí está jugando. Diles. Hola. Hola. Les quería dar como una actualización. Nunca les dije cómo se llama. Aún como que no tiene nombre. Mi familia, cada quien le dice como quiere, la verdad. Tiene muchos nombres distintos, pero creo que el que se va a quedar va a ser Harry. Primero se llamaba Plumón, pero se confundía con Pulmón. Después se llamaba Crayón. Pensábamos que era un nombre muy fuerte para él. Y después le empezaron a decir Harry. Como Harry Potter. Así, pero Harry. Entonces así se quedó. Qué bonito. Les voy a enseñar un poco de lo que tiene. Este está mi cuarto, la verdad. Desde que llegó el perro, mi cuarto se ha sido un completo caos. Pero no importa. Pues lo trato de mantener limpio todos los días, pero no puedo. Aquí está Harry. Ay, ya se durmió. Ay, es que está muy hermoso. Casi siempre se la paso dormido. Pero ya le compré algunos juguetes, como pueden ver ahí. Ese perrito que le haces. Ahí tiene un pañal. Harry, o sea, el perrito. Ya lo enseñé. Ya lo enseñé a hacer pipí, popó en el pañal. Entonces ya cada que quiera hacer del baño. Harry se para y se va al pañal solito a hacer del baño. Es muy lindo porque ya no tengo que limpiarle. O sea, bueno, solo el pañal, pero es más fácil. Después ahí tiene su comidita. Y aquí todo ese mueble está lleno de cosas de Harry que ocupa. Porque se enfermó. Ahorita está enfermo y está tomando medicina. Pero esperemos que se recupere. ¿Verdad, Harry? Harry, miren lo que mojo, que mojo. Pero no quiere comer. No quiere comer croquetas. No le gustan las croquetas. Lo único que quiere comer es arroz. Ay, es que este niño. Este está muy bonito. Parece un peluche. Parece un peluchito. Les voy a enseñar las compras que le he hecho. Le compré un sombrero de vaquero. Y se lo ponemos y se ve bien bonito. También le compramos, como viene la Navidad, le compramos un suéter de Santa Claus. Para que se vea bien bonito, ¿verdad? Su gorrito. Le había comprado unos lentes, pero ya no sé dónde están. Yo la elegí. No le gusta que le pongamos cosas, así que no se las pongo. Oigan, pero bueno. He estado subiendo muchos TikToks y historias y cosas. ¡Ay, le está mordiendo! ¡No me muerdas! ¡Llamen a la policía! ¡No me están matando! Yo puedo con este niño. Es muy tierno. Es muy tierno. Yo lo amo. Lo amo. Lo amo. En mis otras redes sociales, como TikTok e Instagram, les estoy subiendo todo sobre el perrito. Más videos, cosas que le compro, vlogs con él. Así que vayan a seguirme en mis otras cuentas y ven a ver los videos porque ya los subí. ¿Qué les dejo mis usuarios? Dejen su like por Harry. Si no le dan like, no les gustó Harry. Si le dan like, significa que Harry les pareció muy guapo. Si le dan like, Harry los va a querer. Así que denle like. Suscríbanse para que no se pierdan los siguientes videos. Yo los quiero mucho. Sean felices. Nos vemos en el próximo video. Diles adiós. Diles bye. Adiós. Bueno, no quiere. Es un perro vergonzoso. Bye.